Claro que sí, hablábamos que hoy es el Día Nacional del Turismo, ¿no? ¿Vos hace cuánto que no haces turismo en tu ciudad? ¿Acá? ¿Te gusta? ¿Lo haces? Bueno, estamos con Silvina Sena, que nos va a ayudar a entender qué podemos hacer también, ¿no? Porque hay que explorar nuestra provincia. Silvina. Sí, chicos, ustedes decían volver a empezar, y este es un sector que quiere volver a empezar, que está pidiendo que con esta reactivación, ¿no? Estas nuevas habilitaciones se los tengan en cuenta. Estamos con varios de los miembros de la Asociación Tucumana de Guías de Turismo, acá con Fernando Almedo, que es su titular. Bueno, contanos, Fernando, de qué se trata esta presencia acá en Plaza Independencia, qué es lo que vienen a contarle a la gente. Buen día, Renzo, buen día a toda la audiencia de Vivo Tucumán. ¿Cómo estamos? Efectivamente, hoy es el Día Internacional del Turismo, no Día Nacional, ahí lo corregimos al conductor. Pero eso no se hace, ¿vos sabés? Eso no se hace, no se hace, pero bueno, dale. Justamente, Renzo, te cuento que el tema de este año, estas fechas en realidad son excusas como para visibilizar, plantear alguna cuestión. La Organización Mundial del Turismo en este año justamente plantea destacar al turismo con desarrollo inclusivo. Y esto de lo inclusivo no solo tiene que ver con incluir a personas con discapacidad o a minorías LGBT y todo lo que conocemos, sino también, y especialmente en este tiempo de la pandemia y de la pospandemia, en que la reactivación que se va a dar y que ya empezó a gestarse en el turismo, en la parte económica, no deje de lado a los distintos actores. Y ahí es importante reflexionar que el turismo, antes de ser un fenómeno económico, de gran impacto para el desarrollo de los pueblos, es un fenómeno social, cultural, que nos habla del acercamiento. Nosotros, acá en la capital no se vio, pero el año pasado, gran parte en el corazón de la pandemia hemos estado con los pueblos, ciudades, yo soy de la ciudad de Concepción, donde si venía alguien de Aguilares no podía ingresar, o lo mismo nosotros de Concepción a otros municipios. Entonces, hemos estado realmente afectados y justamente el turismo se le endilgaba el ser el responsable de que este maldito virus había ingresado. Entonces, todo esto, lo que creemos nosotros es que antes de empezar a vender o a proponer viajes o excursiones, lo que queremos es hacer hincapié y concientizar sobre la importancia del turismo como forma de encuentro. Turismo no hay en zonas de guerra, en zonas de hambre, entonces el lema nos debe ser un disparador para reflexionar esto. Hemos tenido un hermoso congreso en estos dos días del feriado, donde los empresarios han podido desarrollar, pero nosotros los guías de turismo queremos también ser incluidos. El guía de turismo es uno de las cinco patas de la actividad turística conformada por la hotelería, la gastronomía, la transportación, las agencias de viaje, y la quinta pata es o conforman los guías de turismo. Algunos dependen de las agencias, otros de manera independiente. Esta realidad tan adversa nos ha golpeado muy, muy fuerte, guías que han tenido que salir a hacer panes, velas, otras actividades en la construcción, bueno, algunos estamos en la docencia. En general estamos acostumbrados a la parte cíclica del turismo, que no es el mismo durante todo el año, pero en esto nos hemos movilizado y hemos conseguido, los guías tucumanos, una ley que fue sancionada en diciembre del año pasado, fue promulgada por el gobernador Manzur en el 15 de enero, fíjense, estamos el 27 de septiembre, y lamentablemente no ha sido reglamentada. Es importante que tengamos en cuenta el lema, que no quede solo con palabras bonitas, sino que se haga carne. ¿Qué significa esta reglamentación? Todo vehículo colectivo que ingrese a Tucumán debe contratar guías tucumanos. Entonces, haciendo la reflexión del lema, pedimos a las autoridades del ente de turismo que se acuerden de los guías de turismo. Es fundamental, ya están ingresando los coches que vienen de Termas, de otras jurisdicciones, y esta ley debe ser cumplida porque justamente ha sido aprobada, sancionada y promulgada por las autoridades elegidas por el pueblo. Entonces, a los funcionarios del ente, por favor, que nos escuchen, que nos reciban. Nosotros en este tiempo acercamos propuestas, ahora lo que estamos haciendo es entregar folletos, haciendo hincapié, hablando con los transeúntes. Bueno, acá en la capital no hay mucho por el tema de que el feriado este se los ha empleado de comercio, pero el lema que hemos puesto a esta campaña es viajar es vivir, Renzo, porque se habló tanto de muertes, se contaban tanto de los muertos. Entonces, lo que queremos es hacer hincapié para que la gente se anime, cambiemos el click, respetando los protocolos podemos recorrer, viajar, disfrutar. Renato, ¿por qué dirías que es mejor, o sea, contanos bien por qué es mejor contratar un guía que por ahí salir a descubrir nosotros solos? Dos o tres claves, dos o tres claves, dale. Sí, efectivamente. Bueno, el guía es justamente, porque hablábamos de esto, del encuentro, de lo cultural, el turista quiere saber, de primera persona, escuchar la historia, ¿no? Aprender de la idiosincrasia, escuchar la tonada. Acá, por ejemplo, me acompaña Normita, guía y custodio de las ruinas de Lule. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, la gente viene, y no es lo mismo que te lo cuente un porteño que estudió así de memoria o vio... O un celular. ...en una página de internet. Exactamente, que comparta con nosotros, que viva nuestra experiencia, que tenga nuestra visión. Entonces, por eso es fundamental, el guía es la cara visible del lugar ante los visitantes. Así que, queremos estar presentes de esta manera, en esta jornada tan hermosa. Hoy vamos a batir récord de temperatura. Así que, por la tarde, a las 19 horas, en el Museo Casa de la Ciudad, los invitamos a ustedes, de Telefe, a cubrir una celebración que vamos a tener en este hermoso espacio que brinda la Municipalidad de Tucumán. Vamos a contar, si Dios quiere, con la presencia del señor Intendente, Germán Alfaro, para visibilizar también. Vamos a entregar carnet a los nuevos asociados. Así que, bueno, contentos, pero con esta reflexión de que las palabras, los lemas, no queden en letra muerta, sino que se hagan carne, y por eso es el pedido. El pedido, perfecto. Nos invitamos entonces, REN, a todos acá, a buscarse la Plaza Independencia y a charlar con nuestros guías. Exactamente, bueno, ahí está. Por el Día Internacional del Turismo, apoyemos a los guías tucumanos. Eso es lo más importante. Gracias, chicos. Que festejen lindos sus días. Seguimos.